FAMILIARES DE DOS PERIODISTAS ESPAÑOLES FAMILIARES DE DOS PERIODISTAS ESPAÑOLES SECUESTRADOS EN SIRIA POR UN GRUPO VINCULADO CON AL-QAIDA PIDIERON PÚBLICAMENTE SU LIBERACIÓN EL MARTES. «Hemos dedicado los últimos tres años a darle voz a las víctimas», dijo la esposa de uno de los periodistas, y luego agregó en inglés y en árabe. «Javier y Ricardo no son sus enemigos. Por favor, respeten la revolución que ellos protegieron y déjenlos en libertad». El veterano periodista Javier Espinosa, jefe de la oficina de Oriente Medio del diario El Mundo, y Ricardo García Vilanova, un fotógrafo independiente que viajaba con él, fueron capturados el 16 de septiembre en un retén cerca de Tal Abyad, una población cerca de la frontera turca. Los dos han viajado frecuentemente a Siria para cubrir el conflicto entre el presidente Bashar Assad y los rebeldes que intentan derrocarlo. Ellos salían del país luego de un recorrido de dos semanas cuando fueron capturados. Sus familias se habían abstenido de difundir la noticia porque intentaban discretamente tomar contacto con los captores, identificados como miembros del Estado Islámico de Irak y el Levante, una organización afiliada a Al-Qaeda. Rosalba Ruiz, Associated Press.